El Summer Party que se realizó recientemente en el Club Campo Lago en Costa Rica le dio la bienvenida al verano con mucha clase, música y gastronomía variada para todos sus asistentes. La amplia elección gastronómica fue uno de los puntos más comentados a lo largo de la tarde, ya que las opciones eran sumamente variadas y al estilo gourmet. Mejillones, quiche y crepas francesas, dulces o saladas, entre otros, eran algunos de los platillos que formaban parte de este menú. Además, se deleitó al público con el lanzamiento de la bebida europea Le Grand Fils. La música estuvo a cargo del DJ Jürger Dorsam, quien ambientó la terraza del club y estuvo acompañado durante la tarde por la cantante y ex vocalista del grupo costarricense Patterns, Mishkat, quien con su personalidad llamativa y su estilo de música Dance Pop, alegró a todos los asistentes durante aproximadamente 3 horas. Un detalle importante de este evento es que la entrada, la cual tenía un valor de 4.000 colones, se complementaba también con un regalo envuelto para un niño. Esos regalos que fueron recaudados estaban destinados a una organización no gubernamental costarricense llamada De la Mano con la Calle. Por más de 9 horas, este Summer Party entretuvo a los asistentes que pudieron disfrutar de un ambiente soleado, así como nocturno acompañado de comidas y bebidas acordes para cada momento de la actividad.